Esta semana, el legado de Ríos no morirá. Yo siempre he sido muy mal dibujante. Hasta la fecha sigo sin aprender a dibujar realmente. El caricaturista y humorista mexicano Eduardo del Río García deja su ingenio, su picardía y su particular forma de ver el mundo con cada pieza elaborada. Vea esta entrevista realizada por TVUNAM el jueves 24 de agosto a las 9 de la noche, con repetición el viernes 25 a la 1 de la tarde. Por Canal UCR, Televisión con Sentido.